Si este vídeo llega a 4.000 likes y todos suscritos, el próximo jugador que veamos en el canal será Hazard El jugador que en cada temporada llega a 200.000 puntos de moda arena y que llegó a los 6.000 en los primeros 3 días de temporada Así que todo el mundo suscritos con la campanita porque es gratis Y de hecho si no lo haces se va a romper tu teléfono por ejemplo Estas cosas no se las cree nadie pero así le dais like por si acaso eh, que os conozco Bienvenidos el día de hoy a la sensibilidad de uno de los mejores jugadores del mundo Su nombre es WooFishy, ha ganado más de 70.000 dólares jugando a Fortnite Y es uno de los mejores del mundo de mando y sobre todo del servidor de NA He elegido a este jugador para el vídeo de hoy porque tiene una parte que le diferencia de todo el resto de jugadores de mando Que le hace tener una precisión increíble como vais a ver en este vídeo Activa la campanita porque más del 70% de los que vi los vídeos no estáis ni suscritos al canal Y si lo que quieres es mejorar en Fortnite no se a que esperas Unas opciones dependerán de las otras para que todo vaya perfecto y te acostumes mucho más rápido Así que míralo entero y cada vez que da menos para que termine el sorteo de los 5 pases de batalla Mil pavos o la skin que tú prefieras simplemente vas a la descripción que tienes el enlace al sorteo Y vas acumulando participaciones con los requisitos Lo que más opciones te da sin duda es utilizar el código Bifargo en la tienda de Fortnite Y mandarme una foto por mi Instagram o por Twitter que están en la descripción El primer ganador se va a estar dando muy pronto entre los que cumpláis los requisitos Y comentéis vuestro vídeo de Fortnite aquí abajo, aprovechad Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y bienvenidos a la nueva sensibilidad para la temporada 6 de WooFishy Es un jugador increíble que vais a flipar con él con los clips de fondo Es demasiado bueno Como digo lleva más de 70.000 dólares ganados con Fortnite Creo que será uno de los jugadores de mando que más dinero ha conseguido sin duda Y si le traigo evidentemente es porque está actualmente rindiendo de una buena manera Es decir que está sacando resultados buenos en los últimos torneos Como en las cascas de solo, de tríos que ha quedado top 3, top 5 Y es uno de los mejores jugadores de mando de NA Costa Este Donde están por ejemplo Buga, Clix y demás jugadores que son demasiado buenos Y sobre todo cuando elijo un jugador pienso en su sensibilidad Y en que sea fácil de acostumbrarse para todos vosotros Jueves en 60 FPS, en Nintendo Switch a 30 FPS O en PC Comando que te sirva la configuración Esta es una de ellas y vais a ver como vais a acostumbrar muy rápido De todas maneras tenéis muchas por el canal para que veáis probando Y conociendo a diferentes jugadores Tanto si juegas Comando de Play 4, de Xbox, de Nintendo Switch, de Play 5 De lo que quieras te va a servir la configuración También juegues Cloud, Scoop o normal te va a valer Y en cuanto termines de ver este vídeo Voy a estar en directo como todos los días Pero ahora mismo estaré en directo en la descripción Probando la sensibilidad de este jugador Intentando subir a Liga de Campeones en Fortnite Que como sabéis se me rompió el PC Bueno ya tengo otro Pronto veréis el video del setup Va a ser una locura Todo lo que vamos a ver en directo Cuando hablamos de jugadores de mando No nos centramos solamente en un tipo Ya que como digo tenemos Play 4, Xbox, Nintendo Switch Yo creo que la gran mayoría de vosotros jugáis con un mando de Play 4 o Xbox o Switch normal Sin palancas y sin Cloud Y por eso también veremos la configuración correcta para ello Como decía no te pierdas nada y mira el vídeo hasta el final Porque son varias opciones en mando Y unas dependen de las otras Para que todo vaya correctamente Potenciadores, precisión, edición, zonas sin uso Todo es importante Y como decía en la intro sigamos a 4000 likes Voy a subir la sensibilidad de Haza Y por último recuerdo que en la descripción Tenéis la mejor página para conseguir pavos o dinero real Completamente gratis Y poder gastarlo en lo que queráis Así que simplemente en la descripción Vete a echarle un vistazo Y te lo recomiendo bastante Ya estamos por aquí para ver la sensibilidad completa de Woof Y si una sensibilidad que os recomiendo para el tema de la precisión Ya que tiene como digo esa opción clave Que seguramente a muchos os funcione perfectamente Y tengáis más asistencia de apuntado De la que tenéis actualmente Además como digo Aunque demos mucha prioridad a la precisión La edición y la construcción son claves Por lo tanto unas opciones no van a perjudicar a las otras Por ejemplo hay jugadores de creativo Que editan y construyen perfectamente Pero que luego no tienen una precisión buena Entonces tenemos que tener todo a un nivel mucho más alto Si queremos de verdad mejorar en Fortnite Como siempre empezaremos con la zona sin uso del mando Y con el pedal de control El pedal de control como siempre Vais a ver que está desactivado No es que tenga una utilidad específica A día de hoy en Fortnite Y después en la zona sin uso Como digo siempre debiste ir probando un poco Con vuestro mando Subiéndola 1% Bajándola hasta que estéis un poco cómodos Como os digo a muchos Se os va a mover solo la mira El joystick lo tendréis más blando Más duro Si queréis que haga un vídeo Comparando los diferentes mandos Ya sea el de Play 4 El que tenéis por ahí de Play 5 El de Xbox Pues simplemente apoyad este vídeo Como digo esta está genial Y tiene al 9% El joystick izquierdo Que es la parte del movimiento Esto simplemente pues es bastante estándar 9-10% suele ser lo más normal Y luego algo que sí que me ha sorprendido bastante Es el joystick derecho Porque siempre os recomiendo Que tenéis esta parte más baja que el izquierdo Pero lo ha puesto al mismo nivel Que el izquierdo Lo ha puesto también al 9% Y eso tiene la explicación En la parte de la precisión Que vamos a ver más adelante Vamos a pasar rápidamente Con la parte de los controles De Goofy Si tiene activado El correr automático como mando El construir Inmediatamente activado Esto es un poco lo de siempre Editar tiempo de pulsación 0,1 segundos Si tú editas todavía con el círculo Ponlo en 0,2 segundos Y la vibración Como siempre desactivada Hablando de mandos Tenemos el sorteo de 1 Personalizado De Play 4 Xbox Play 5 El que tú quieras Para solamente suscriptores De mi canal de tweets Que está en la descripción Vamos ya con la parte de la sensibilidad Lo que todos estábamos esperando De las dos primeras opciones Como siempre Están en gris Se va a desactivar sin ningún tipo de problema Y después Vamos a ver Como tenemos una sensibilidad Muy estándar Y que últimamente La hemos visto mucho en el canal Jugadores como yo Betty Como yo mismo Como otros jugadores diferentes Es una configuración Muy estándar Hoy en día Fácil de utilizar O vais a acostumbrar rápido Pero tiene esa opción Para potenciar al máximo La asistencia de apuntado Pero primero Empezaremos con el multiplicador De sensibilidad Del modo de construcción Ya sabéis que esta parte Es muy importante Y es bastante estándar Aunque otros jugadores Como Wolfit O Alix Que hemos visto ya en el canal Tengan esta parte Un poquito más alta Esta temporada Wolfit Si lo tiene en por 2,1 Que es lo estándar De esta manera Al no tenerlo muy alto Pues tiene más control De todo lo que está haciendo Tanto a la hora de construir A la hora de gastar Los materiales necesarios Y sobre todo Derrotar bien En una partida competitiva Que muchas veces Es lo que más nos cuesta El hecho de hacer un túnel Y irnos para zonas Sin que nos den muchas balas Es complicado Y realmente Tenemos que tener controlado Toda la parte de la construcción Y combinándolo Con esa zona Sin esto que os he enseñado Tenemos el multiplicador De sensibilidad Del modo de edición Como siempre digo Para mi Es la parte más complicada Para los jugadores de mando La edición Sin duda Y en 60 FPS Es 30 FPS Es en Nintendo Switch Más difícil todavía Entonces tenemos que tener Bastante control de esto Pero que además Nos permita tener La velocidad La fluidez Para poder hacer Dobles, triples edits Hace como 3 días Os subí un vídeo En el cual enseñaba Unos trucos Ajustes, secretos Pero la sensibilidad Que utiliza Google Physic En esta parte Es de 2,1 Igual que la construcción Me parece que está genial No es ni muy rápida Ni muy lenta Y tenéis que practicar bastante Como digo siempre Yo os enseño las herramientas Y puede tener Un efecto inmediato Muy bueno Pero si quieres llegar A este nivel top De los jugadores Pros Vas a tener que jugar Bastante Y entrenar Evidentemente Vamos ahora con avanzado Sensibilidad de la vista La parte del movimiento Y esto está siendo Cada vez más normal Tenerlo de esta manera Tan bajo Y vais a ver Como si ponéis esto De esta forma Vas a tener el control Del movimiento absoluto Como digo Esto es solamente Cuando estamos corriendo Picando Y demás Cuando nos movemos Y en cuanto sacamos El mapa Es el movimiento anterior Que hemos visto De construcción y de edición Tiene la velocidad Horizontal de la vista Al 43% Los jugadores Están entrenando Por un movimiento Bajo Para tener el control El piece control Tan famoso Que hay últimamente Y los jugadores De mando Se han dado cuenta Al parecer De que esto Es realmente La clave Para poder ser mejores Después tenemos La velocidad vertical De la vista Que es una opción Que muchos jugadores Han ido cambiando Poniéndolo más bajo Más alto Que la horizontal En este caso Yo os recomiendo Siempre esta temporada 6 De momento Esta parte así Que es al mismo nivel La vertical Que la horizontal También al Q43% Pasaremos ahora Con los potenciadores De Goofy Y si tiene el potenciador De giro horizontal Y el vertical En esta sensibilidad Al 0% Como digo Ahora veremos Si es lineal O exponencial Pero ya sabéis De sobra Que en el canal Tenéis de todo tipo De los mejores jugadores Del mundo Así que cualquiera Os servirá seguramente Por muy diferentes Que sean entre sí Después una parte Que para mí Es imprescindible Que la quitéis Si o si Es el tiempo progresivo De potenciador De giro Que os voy a recomendar Siempre Que lo tengáis En 0,00 segundos O al menos Esta temporada Y una opción Que es bastante importante Que tengáis bien También es el potenciador Instantáneo al construir Como siempre Os digo en el canal Si tenéis la construcción En x2 O por encima Esta parte La vamos a desactivar Y eso es lo que ha hecho Goofy Antes de ver esa parte Secreta del aimbot Vamos a ver La mejor configuración De controles De botones Para los que juguéis Normal Con un mando de Xbox Play 4 Switch Normal Sin palancas Y sin clau Que sería la gran mayoría En los controles de combate Siempre os voy a recomendar Que editéis con el L3 Es sin duda Para mí el mejor botón Agacharse con el R3 Para que el bloom Se cierre antes Cuando estamos disparando Y tengamos más precisión Saltar con la X Y cambiar de modo Con el círculo Los controles de construcción Esta temporada Dan exactamente igual Porque no hay ni camas Ni nada que tengamos que utilizar Así que simplemente Si lo queréis copiar Os lo dejo por aquí Por pantalla Pero no hay nada relevante Y por último La parte de evitar controles Es muy importante Reiniciar la construcción Muy rápido Hoy en día en Fortnite Os recomiendo que hagáis Con el R1 Y lo confirméis con el L1 Entrenadlo también Pero es muy bueno Vamos con la parte Del aimbot de Goofy Si avanzado Sin se va a apuntar Con la mira Las dos partes más claves Que él utiliza Son velocidad horizontal De la vista con mira Que lo tiene al 7% Lo tiene muy Pero que muy bajo Y vamos a ver Ese contraste tan bestia Lo que hace con esta configuración Es que los tiros Vayan demasiado a la cabeza Busca siempre los headshots Habrá que pegarle un poco El truco y demás Pero para los jugadores de consola Os lo recomiendo Porque tenéis más asistencia De apuntado que el resto Y podéis tener puro aimbot Después la velocidad vertical De la vista con mira Una parte clave Lo tiene al 12% Esta es la gran novedad El escritor es lo que No habíamos visto Nunca en el canal 5% más alta La vertical Que la horizontal Bastante extraño Por último Los tres tipos de pronunciadores En la parte de la precisión Los tienen desactivados Todos al 0% No va a utilizar Ninguno de ellos Por último Pasaremos con la sensibilidad avanzada Tiempo de amortiguación De la vista 0,00 segundos Y la sensibilidad es lineal Tenéis exponenciales También en el canal Deja tu like Y suscríbete Te dejo por aquí dos vídeos Para que sigas mejorando Y recuerda que estoy en directo En la descripción Te espero por ahí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!